Este sábado 11, salimos a las 8 y media de la sede del club. Y bueno, la idea es hacer un intercambio en un encuentro amistoso con Sporting de la Baulaye. Nosotros vamos a viajar con categoría pre-mini, que son hasta 10 años. Después los mini, que son hasta 12 años. Después la U13 y la U15, con algunos chicos de 16 años también. Bien, tratamos de que jueguen todos, lo hacemos a modo de escuela, cuyo objetivo es, bueno, difundir este deporte y que se animen a acercarse a practicarlo, que es un deporte muy lindo y a la vez muy sano también. Es un encuentro, no se compite. No se compite, si bien la competencia siempre está, porque viste cómo son los chicos, pero bueno, ellos entienden que tiene que jugar todo, el que juega bien, el que juega mal. Y bueno, ha habido una camada de chicos que se han anotado ahora nuevos, que quizás cuando nos visite la Baulaye de nuevo ya estén en condiciones de integrar el equipo también. La idea es que maneje los fundamentos mínimos como para poder jugar un partido y una vez que están formados ya ingresan al equipo directamente. ¿Con cuántos chicos viajas y cuánto hay trabajando en total? Más o menos tenemos alrededor de 35 chicos y vamos a viajar alrededor de 28, 29 chicos con el gran apoyo que nos dan los padres porque nos movemos en auto. Y bueno, la idea también es con este grupo de padres después participar de un encuentro en Río Cuarto, uno en San Pacho y que obviamente después nos devuelvan la visita a Vicuña Maquena. En el caso de la Baulaye, ¿cuándo vendría Maquena? Mira, estamos definiendo fechas porque en esta época tenemos que coincidir. Yo tengo varios chicos que juegan al fútbol, que hacen otras actividades. Entonces, bueno, ellos también tienen complicaciones con algunos otros deportes y bueno, nos ponemos de acuerdo por lo general dos semanitas antes y creo que a fin de agosto estarían visitándonos ellos.